Es la función nuestra de estar trabajando para la gente en todo lo que podamos, en este caso dentro del Ministerio, ustedes saben bien que es desarrollo social y dentro del desarrollo social está la dirección del adulto mayor. Este es un edificio que se inauguró, fue una entrega del Club de Leones, que bueno, un poco gracias al impulso original del Club de Leones, el Ministerio se hizo cargo, lo pudo terminar con una declaración importantísima, ver lo que es y bueno, ahora hay que usarlo, hay que usarlo, hay darle uso, está abierto a la comunidad y de eso es lo que pretendemos, que esté activo y ver esto, un taller certificado, brindando a la comunidad capacitación para que tenga recursos propios y de generar sus propios ingresos. Nosotros ahora se van a anunciar el programa Mayor Respiro, que es para ayudar a las personas que conviven con personas que tienen algún... Ayudarlos, Mayor Respiro lo dice todo, ¿no? Con capacitación de profesionales de San Rafael, que han sido capacitados por equipos técnicos de Mendoza, una psicóloga, una licenciada en trabajo social, para hacer grupos de aproximadamente 10 personas, que conviven con personas mayores, adultos mayores o ya a veces después de los 80 años hay algún deterioro, muchas veces, ¿no? No siempre, pero hay deterioros de tipo mental, cognitivo y entonces, bueno, eso es una carga emocional, problemas familiares, bueno, de eso se trata, son módulos de acompañamiento, charlas, acompañamiento a los familiares para poder vivir, al mejor vivir de estas circunstancias a las que no estamos preparados. Y lo otro es la incorporación, nosotros tenemos desde el Ministerio de Salud también, Desarrollo Social y Deportes, un programa que es el programa de obesidad. Ese programa se está en ejecución en algunos centros de salud, se está en un equipo interdisciplinario que también fue muy bien capacitado y lo está llevando, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, muy bien acá en el departamento. Esto es ese mismo equipo con el apoyo de un profesor de educación física, del adulto mayor, para reforzar ese equipo interdisciplinario, pero trabajar también específicamente en el adulto mayor. incorporado al grupo, pero tiene sus implicancias distintas, sobre todo a veces por enfermedades cardiovasculares, diabetes y demás, bueno, de hecho ya lo trae aparejado la obesidad, pero que hay que tener algunos recaudos distintos.